Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Tuvimos un pequeño problemita técnico, por eso empezamos un poquito más tarde, pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Zurda Conducta, la zurda de Chávez, como todos los jueves, su cita habitual con la estridencia audiovisual. El día de hoy me acompaña el señor Pacheco, Pacheco Chita, la señora Ya Francis Colina, el señor Ricardo, por favor, tiene este teléfono. Y haciendo aquí un tiktok, por favor. Hay que, hay que, para la próxima nos ponemos de acuerdo, porque tan uniformado es. Bueno, estamos azulitos aquí. Mire, ¿cómo está, cómo está la cosa, señor Ricardo? Todo bello. Señora negra, ¿cómo anda? Me vuelvo a decir señora, y tú sabes que su cuda se va. Señora de las cuatro décadas. Señora. Me saludaron. Yo estoy muy contenta, yo me las estoy muy contenta. Me saludaron obviamente que es de la juventud y tengo problemas en la cervical, en la columna, tengo artrosis de rodillas, problemas de tensión. Dije, no, no, no. Hoy fui cuando uno es chino y había una oferta de paletas y cucharas de madera para yo hacer torta y compré varias. ¿Por qué? Porque las cucharas son importantes para batir la torta. Así es. Hay gente que no le gustan, pero bueno, son importantes las cucharas. ¿Cómo está, señor Ricardo? ¿Cómo le va? Todo bello, todo bien, todo feliz, todo contento. Todo correcto. Después de esa, después... No, incorrecto, pero... Y yo que me alegro. No, excelente esa movilización del día de hoy en el estado portuguesa. Se alborotó el avispero de la esperanza, se alborotó el PSU, ¿cómo decía? Se prendió el cacerolazo, pirín, 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 pim, pam, ¿no? Y ese gentío allá en portuguesa acompañando al camarada Diosdado Cabello, arrancaron las movilizaciones contra las sanciones, contra el bloqueo. Así que bueno, ahora agárrense. Si querían una canchita en la calle, bueno, ahí está el chavismo demostrando qué es lo que... Y contento, bueno, por todo también las decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Mauro en torno al tren ejecutivo. Y se vienen excelentes cambios, que es lo más importante, bueno, en la táctica, en la estrategia, no. En la táctica para, bueno, todo lo que es el escenario de las elecciones que están en camino. ¿Qué más hay por ahí, Pacheco? Pacheco, yo como siempre comienzo este programa. ¿Dónde está pasando, ministro? ¿Dónde está metido? Estaba por el Tigre, estaba en Suátegui, pero como siempre voy a comenzar saludando a los productores ejecutivos y jefes de este programa, al comandante presidente Nicolás Maduro Moro y a la primera combatiente Cilia Flores de Maduro. Estaba en el Tigre, primera vez que veo su reconducta en la vía de Barcelona al Tigre. Gracias a Dios a la cobertura, los veía, muchachos. Mira, pero quiero saludar a la organización que me invitó a explicar rápidamente. Primero, agradecerle porque creo que ha sido la tercera actividad, digamos, en donde estoy invitado, me corresponde hablar con tanta gente en mi vida como político. Ahí voy dando pasos para seguir a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Casi 4.000 personas, pastoras y pastores, que se unieron, y me regalaron esta camisa, en Federación Gobierno de Dios, Unidos por el Amor, con Maduro. Yo sé que no deberíamos por temas, pero se unificaron, debatieron, más allá de los temas teológicos, y ese día se juramentó el comando de campaña de esta organización cristiana, social, política, para trabajar por la reelección del candidato Nicolás Maduro More. O sea, me sorprendió. Bueno, son 4.000 iglesias de distintas zonas del estado de Anzuategui y de zonas aledañas, que, bueno, si le aplicamos uno por diez, saquen la cuenta. Y de aquí quiero enviarles un saludo porque vienen haciendo, bueno, un trabajo, desde el punto de vista organizativo, interesante. También, con ello, saludar al vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV, Nicolás Néstor Mauro Guerra, bueno, quien también estaba emocionado y enviaba el saludo por, bueno, una movilización de los cristianos por la reacción de Maduro. Pero quiero destacar para no estén demandando, una conversación con un pastor, y él decía, nosotros estamos aquí, primero porque vemos y palpamos lo que está haciendo Nicolás Maduro, no solo por la iglesia cristiana y las distintas religiones, no solo como pueblo, sino que hay un mensaje divino a través del Espíritu Santo que nos dice, Nicolás Maduro es el único hombre capaz de garantizar la paz, no solo en este país, sino que esa luz de paz irradia al mundo. Y muchos más mensajes de esa índole que me hacían reflexionar lo que representa hoy Venezuela y lo que representa el presidente y candidato a Nicolás Maduro para el mundo. Entonces, bueno, enviarle un saludo a todas y a todos. Todos habían, bueno, como todos, más allá de la militancia cristiana, habían de patria para todos, me llevé esa sorpresa, compañeros militantes del PSUV, que eran, habían, sí, como, habían mitad y mitad, dos mil y dos mil. Yo dije, levante la mano a los del PPT y lanzaron dos mil la mano. Después del PSUV, como mil quinientos, sí. Hay mucho evangélico ahorita en el PPT. Hay mucho evangélico, ¿no? Sí. Y yo creo que hay mucho evangélico y cristiano evangélico sumándose a la revolución bolivariana. Muy organizado. Muy, muy... Bienvenidos sean ustedes al reino del Señor. No, bueno, el reino... Y me decía una señora, la revolución bolivariana es la que está haciendo, según la Biblia, el reino de Dios en la tierra. Porque, ¿qué dice la Biblia? Bueno, atiende a los niños y a las niñas, a los huérfanos, a los ancianos. ¿Y quién hace eso? La revolución bolivariana. Entonces, usted que está ahí, que es cristiano, no cree en la revolución, nos adversa y ora para que nos vaya mal. No, véngase para la revolución. Cristo te ama y Chávez también. Chávez también. Y, bueno, y con el perdón de todos los cristianos que nos están siguiendo ahora, la Sagra del Chivo también tiene poder. Quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas de la religión ancestral del Estado de La Guaira, que también se organizaron, pero me tocó... Para que no le lancen, ¿oíste? Pero este maná es un duro. No, pero este es su condición. Ahora pasó de lo evangélico a... ¡Ah! Pero es que... Dios mío. Pero es que es el trabajo... Sincretismo religioso se llama. Es el trabajo que el gran arquitecto del universo... Carlos Sincrético Pacheco. Ya va, ya metió a los mazones en la huérfanía. Ya metió a los mazones también. No, hermano, eres un duro, pero no, yo... No, no, te ha tomado su tope. Yo soy un temeroso de Dios. Yo ahí coincido contigo en un solo punto. No importa de la religión que sea, pero las religiones siempre dicen que hay que hacer el bien. Es el amor. Entonces, hay que cuidar del prójimo, hay que hacer obras bien. Entonces, usted no puede estar buscando por un lado donde hay una señora pidiendo que nos invadan unos marines. Esto no tiene nada que ver con el amor. O como me dijo un árabe, con esto cierro. Cuidado con los inmundos. Bueno, ya los musulmanes tienen su... Lo bueno es que este programa cumple con todas las cuotas de diversidad. Bien, por haber, excepto con una moca. ¿Cuál? No, no, disculpa, siempre la hay. Sí. Porque para hacer televisión en cualquier parte del mundo esto tiene que existir. Ah, sí, verdad, sí, verdad. Así que, entonces... Hay que ponchar a los muchachos y descubre usted quién cubre esa cuota. Este programa no lo podría ver el señor inmundo porque hay un negro, un indígena y un colombiano. No, no, y el señor Ricardo. Y yo. No, dos, hay dos. Y una negra. Hay dos porque mira, poncha ya. Y mujer y negra. Poncha este, hay dos. Muestra, que lo sea para el mundo, mira. Y hasta el negado, mi mamá era indígena. Y la cuenta de los extranjeros. Hay dos. ¿Los otros? El cubano también. El cubano que arriba. Aquí hay de todos. Aquí hay de todos. Sí. Yo estoy por la cuota de los ateos también, imagínate. Así mismo. Ah, porque yo pensé que... 10 y 28 de la noche. Vamos a mostrar un poco cómo se movió el día de hoy en Portuguesa. Quien se inaugurará marcha en contra de las sanciones, marcha por la defensa de Venezuela, por la defensa de la soberanía. Vamos con este primer video y ya regresamos con más. Sí. ¡Que quiera patria en Tancornito! ¡Qué bacana! Estamos en tiempo de victoria y el pueblo debe bajar a las calles a dar su batalla para volver a ganar. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Estamos en tiempo de victoria y el pueblo debe bajar a las calles a dar su batalla para volver a ganar. La gente que piensa que el chavismo está replegado, que está planteando una supuesta transición ordenada, que está planteando que nosotros ya deberíamos... Nos quedan 90 días según algunos sectores. ¡Estás asustado, Pedro! Nos quedan 95 días. Yo de verdad no he podido dormir, yo de verdad no me he podido sentir bien. Se me ha caído el pelo de manera vertiginosa, porque es que de verdad me tienen de verdad con miedo, me tienen con un poco de pánico, porque uno no logra conciliar, uno no sé si hicimos las cosas bien, si la hicimos mal, sin embargo, bueno, ahí está... Perdóneme, señor, ¿por qué pecado? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Gracias a esa transición ordenada, bueno, estos sectores supuestamente nos van a garantizar la vida. Sin embargo, quiero mandarle un saludo a todo ese pueblo rebelde, a todo ese pueblo chavista que se expresó también en la consulta popular el 21, que logró, digamos, también manifestarse en términos de la construcción orgánica, transversal, horizontal de unas políticas públicas. A ese pueblo que está ahí, a ese pueblo que todavía reivindica y que sigue reivindicando las líneas y el pensamiento de Chávez, el pensamiento, bueno, el pensamiento libertario, el libertario de verdad, no como los libertarios de Argentina que se chocaron con la realidad esta semana con una manifestación de más de un millón de personas. Sí, es una cosa escruendosa lo que pasó en Argentina, pero bueno, es ahí en donde también uno se da cuenta que a veces los pueblos terminan tomando unas decisiones para supuestamente castigar a un sector y terminan castigándose a sí mismos, sin embargo, también tienen su capacidad de enmienda y su capacidad organizativa sigue expresada. Nosotros por eso somos, digamos, la piedra de tranga en Latinoamérica. El presidente Nicolás Maduro ha sabido levantar esa bandera, de verdad, que no es una bandera complaciente para que supuestamente los sectores de derecha nos tengan en consideración. Miren lo que le está pasando a Pedro Sánchez en España, que vincularon a su esposa con un supuesto tráfico de influencia, que desde el año pasado siguen manifestaciones, digamos, en contra del PSOE, manifestaciones en las sedes de los partidos políticos del PSOE en algunos lugares, muchos venezolanos de derecha metidos en esas manifestaciones. Fortalecimiento de los grupos neonazis, del fascismo en España. Oficio, no pueden ver que de repente, bueno, haya un estallido, pues, de participación popular porque, ajá, a los autobuses, no sé qué en dónde, llegaron para caer el viejo de ejército, les pagaron con nutrichicha. Por favor. Mira, hubo alguien que me dijo, no, que estas elecciones, y yo, mira, este domingo, el pueblo venezolano, las comunidades votaron en centros electorales organizados, gracias a la ayuda del Consejo Nacional Electoral, por proyectos que ellos mismos elevaron en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, y luego los mejores fueron a estos. No tenemos la culpa de que ustedes fueron a votar por unas licorerías, por unos estacionamientos, y la tipa que supuestamente ganó terminó poniendo a un señor que ustedes ni siquiera conocen y no ven aquí. Eso no es problema de nosotros. El problema de nosotros es que tenemos que seguir dándole el pie a la Constitución con una democracia protagónica y participativa. Eso fue lo que hizo en tu comunidad. ¿Qué ganó? En mi comunidad. ¿Qué proyecto ganó? ¿Cuál votaste? En el CDI, que arreglaron el CDI. ¿Y en la tuya? En el techo. También, en el centro de salud y en la tuya. Telecomunicaciones, internet y telefonía fina. ¿Ves? O sea, ¿estamos a la vuelta? Sí estamos. Ah, que no nos ven todos los días en la calle, porque si quieren que estemos marchando 24, 7, hermanos, venga. No, y ahorita lo que viene es marcha. Y esa elección fue inédita, primera vez en la historia de Venezuela que se... Bueno, primera vez no, me decía la diputada Susana Jasper que ya se había realizado una experiencia en el Estado Miranda, pero nacional, nacional, primera vez que toda Venezuela se moviliza para, con el CNE además, para escoger cuáles son directamente los proyectos donde quiere que se ejecute el presupuesto, digamos, donde se baje la plata. Pues que algo... que no se... querían democracia y más democracia directa que eso no existe. Así mismo. Miren, vamos con el video número 3, porque también esta semana el ALBA-TCP, el presidente Nicolás Maduro estuvo de anfitrión de esta reunión de mandatarios de... bueno, del ALBA, del Tratado de Comercio de los Pueblos, en donde también, bueno, hubo un apoyo a la revolución bolivariana, también hubo un rechazo al tema de las sanciones, también hubo la necesidad de reivindicar al pueblo de Palestina. Así que bueno, vamos a ver este video a propósito, creo que de esta cumbre, si no estoy mal, o anteriormente a esta cumbre a propósito del tema de las sanciones. Quiero poner este video número 3 y ya regresamos con más. Pero ellos habían lanzado un caramelito, le vamos a una licencia, y la lanzaron un día y al otro día declaró Blinken, secretario de Estado, y dijo, si Venezuela no hace esto, esto y tal cosa que nosotros queremos que haga, el 18 de abril del próximo año quitaremos esa licencia. Blinken mató la licencia, mató la licencia Blinken. Esa licencia nació muerta. Así que lo único que ellos medio hicieron para simular que estaban en fase de cumplimiento del acuerdo firmado, negociado, negociado de gobierno a gobierno, nosotros, gobierno bolivariano, ellos gobierno del presidente Joe Biden, se encargaron ellos de acabarlo, de pulverizarlo. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar? Por lo menos dos. El imperialismo norteamericano no se le puede creer, ni tantico así, como dijo Ernesto Che Guevara. Y segundo... Bueno, seguimos nosotros aquí. Aquí en Zurda Conducta, en la Zurda de Chávez, a propósito de este video, en donde, bueno, el presidente plantea lo del tema de la licencia 44, la licencia 44A, en donde un sector opositor hizo lobby necesario o innecesario, porque obviamente eso ha recibido el repudio de todo el mundo, el tema de la reimposición de sanciones, el tema de todavía seguir con este mecanismo, esta espada de Damocles en contra del pueblo venezolano y en contra de la dignidad venezolana y en contra de la economía venezolana, que afecta no solamente a chavistas, sino también a opositores, porque esas acciones, digamos, y esas medidas coercitivas unilaterales van generando media dentro de la población sin ningún tipo de distingo de raza, sexo o condición política. A todos por igual afecta. Sin embargo, bueno, el presidente ahí planteaba, reivindicaba y decía, bueno, nosotros no podemos confiarnos de los Estados Unidos, porque han tenido supuestamente posiciones que se acercan al diálogo, pero posiciones que se alejan de los acuerdos establecidos, por ejemplo, en las reuniones que se habían generado con Jorge Rodríguez, con Héctor Rodríguez y para usted de contar. Son acuerdos que se habían suscrito, sin embargo, bueno, con Estados Unidos uno no puede confiarse de esa manera tan rápida, tan sencilla, porque sabemos a lo que están apostando, están apostando al caos venezolano, están apostando inclusive a que aquí no haya una contienda electoral, están jugando al caos electoral, están jugando a la locura electoral y están tratando, bueno, de implosionar las condiciones para que no lleguemos bien o a feliz término al 28 de julio. ¿Qué dice el señor Ricardo? Esta semana también ocurrieron cosas bien interesantes. Por ahí estuvo también la visita del señor Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Se llegaron ayer algunos acuerdos con el presidente Nicolás Maduro, la reapertura de la oficina, bueno, se felicitó a Venezuela en torno al trabajo legislativo que se ha hecho para la reivindicación y la defensa de los derechos humanos. Esta semana ha estado súper movida y, bueno, ha sido una semana evidentemente positiva para Venezuela. Lo otro, Pedro, en torno al tema de la negociación o los acuerdos que se puedan establecer con los Estados Unidos, es necesario denunciar, ayer lo decía el compañero Diosdado Cabello en su programa, como un embajador de la Nación, agarra y dice abiertamente que Pacheco, por ejemplo, por colocar un O, que de repente alguna persona con inquijoy de cualidad, dice, no, el señor Pacheco es mi candidato, esta tasa que está aquí la tapa, porque hay gente que está hablando del tema de, bueno, de los instrumentos para la cocina, esta tapa que está aquí, es mi candidato y eso ya es una declaración abiertamente injerente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, en los momentos por venir, porque es evidente que Estados Unidos no solamente está jugando a sabotear el escenario electoral, está jugando a tener una persona, a tener una posición dentro del escenario electoral, pero también trabaja en torno, lo hemos visto ya en diversas ocasiones, a financiamiento de magnicidio, financiamiento de todo lo que es la, digamos, de golpes de Estado, de revueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo esto es lo que ocurrió el día de hoy, señores, movilización. Cada vez que Estados Unidos intenta agredir, movilización. Cada vez que intenta socavar la paz en la república, movilización. El pueblo en la calle es el único escudo que va a permitir defendernos de cualquier tipo de agresiones. Mira, yo, rapidito, hilar, esas dos ideas o varias ideas que ustedes han estado. Mientras vamos a un diálogo para, de forma diplomática y política, tratar de arreglar situaciones con quienes no deberíamos, porque Estados Unidos no debería, ¿por qué meterse en las situaciones internas? Y muchas creadas por ellos mismos. Mientras tanto, un pueblo organizado, bajo esa premisa que el comandante presidente Nicolás Maduro ha dicho, de con menos hacer más, vamos a una gran consulta para priorizar, de acuerdo a las necesidades reales, los proyectos que van a servir a las comunidades. Y yo desde aquí quiero felicitar a todo el pueblo, pero en particular a un grupo de señoras y señores, ha sido gente del programa de El Amparo Estado Apure, quienes, bueno, mandaban un mensaje de mucha fuerza, de mucha fortaleza, para que en cualquier proceso electoral, el pueblo, imagen este, donde tú mismo decides qué se va a hacer en tu comunidad, participar. Entonces, desde aquí, de todo este equipo, un saludo a todo el pueblo de El Amparo, en el Estado Apure y con ello a toda Venezuela. El otro tema, para ir cerrando la idea, bueno, se pidieron en esas mesas de diálogo ir a un proceso electoral, con las condiciones que se llevaron a un consenso en la mesa y que luego se refrendaron con las rúbricas, con la firma de cada uno de los participantes. Entonces, desconocen esto, se lleva un proceso y eligen un candidato, sea conocido, sea Lobo, sea quien sea, pero el candidato que la oposición quiere. Entonces, insisten en problematizar una situación, porque es que sencillamente hasta en los sitios de análisis político, de análisis electoral, hasta más opositores que hay, el presidente Nicolás Maduro tiene la mayoría, porcentualmente, de aceptación de políticas aceptadas de gobierno, etc. Eso no se puede ocultar. Yo ayer hablaba con un empresario, solo maracucho, no diré más, y él me decía, me hablaba de una anécdota y me decía, yo estuve equivocado. Y estos tipos no van a ganar por una sencilla razón. Me contó cómo estando en Estados Unidos lo llamó el señor Carlos Beco y le dijo, mira, yo sé que tú estás haciendo esto con el Estado, tienes que dame tantos millones de dólares y si no te saco. Un malandro. Porque hay que recordar eso, porque hay que recordar lo que hacían todos estos personajes que son los mismos que estaban apoyando a una señora que ahora está apoyando a otro candidato y son los mismos detrás. O sea, no importa si las caras son nuevas o son desconocidas, los que están detrás son los que, o los que quieren dirigir, hablemos Leopoldo López, Ledesma, como he hablado, son los mismos. Entonces no podemos darnos a engañar y pensar, o quizás tribalizar, personalizar a una persona. No, nosotros no nos enfrentamos a la persona. Es más, no los consideramos enemigos, aunque ustedes sí. Nosotros los consideramos adversarios. Pero los que están detrás, empezando desde los norteamericanos, son los que quieren salir y, como saben, había un informe de inteligencia que se publicaba que prácticamente, parafraseando lo decía, no vamos a ganar a Nicolás Maduro de forma electoral antes del 28 de julio. Tenemos o que matarlo o llevar un conflicto en las calles, porque es la única forma. Entonces, el pueblo tiene que estar muerto. Y como decía Ricardo, la movilización permanente. Y la movilización permanente es cumpliendo su tarea revolucionaria. Si usted está en la Brigada Azucla atendiendo a la gente en el punticírculo, si usted está en una institución de gobierno atendiendo a la gente y que se sienta atendida. Eso es la movilización. No solo la marcha. La marcha es una muestra de fuerza. Pero cada quien en su labor. Porque a veces hablamos, cuando alguien está descontento entrando en la crítica, a veces no es por el ministro. Es por la señora que es... Bueno, todos en la Revolución Boliviana somos iguales, pero la señora que igual se monta en el metro, que llega y tiene que atender a la gente y lo hace mal. Obvia su trabajo. Entonces tenemos que entrar en una reflexión de qué se... Y se tapa mucho, Pacheco. Aquí hay que estar claro de que, lamentablemente, durante los últimos años nos hemos estado llenando de un poco de bichos que todavía nos denunciamos y que ahora, bueno, están saliendo a la luz pública todos los demás que han venido haciendo y que hicieron durante mucho tiempo. Mira, con el tema de calentacal, eso no va a pasar. Mira, una de las primeras empresas que abandonó Venezuela cuando impusieron las primeras sanciones fue el grupo Inditex. Para el que no lo sepa, el grupo Inditex representa una marca que se llama Sara. Fueron los primeros que se fueron. El día de hoy Sara está inaugurando en Venezuela la tienda más grande en América Latina con más de 5.000 metros cuadrados. ¿Tú crees que el grupo Inditex, y hablando a nivel comercial, va a exponer sus intereses económicos por la locura de una señora que quiere mandar trancate a la calle? ¿Y tú crees que todos los empresarios que de alguna u otra manera han vuelto a medio vera de luz al final del túnel, pero no completa todo lo que han invertido en esta recuperación progresiva del país? ¿Tú crees que va a permitir eso? ¿Tú crees que el día a pie va a permitir que ahora que consiguió un medio trabajito que tiene cuatro para poder y completó un dólar, que le tranquen las vías y que empiecen y que los llamen a Borimba? Nadie se va a calar eso. Aquí tengo un negocio bueno. ¿Te acuerdas que en un momento el compañero Diosdado sacó la crema de moringa, ¿no? Deberíamos, de verdad, lanzar una crema para las hemorroides, porque cada vez que uno escribe algo ahí en redes sociales, ahorita publiqué la movilización de portuguesas y salieron, no, hay una operación de redes sociales, ojo. No, los cortes tan mal y tan duros. Que al principio era con el conde del guacharo, uno le decía algo al conde y te querían comer vivo. Después era, que eran los guacharo lovers, se les tituló acá, después era con la señora del exorcista, MCM Lovers, de la señora María con ira, y tú le decías algo y te salían a atacarte allí. Después fue con la doctora Corina Lloris, pero eso duró como 24 horas. Y ahora es con el viejito de U. El señor afiche. Sí, el señor afiche, la tapa, el acero inoxidable, pero resulta que tú dices algo y enseguida así, ¡Panamá se quedará! Y así piensan conquistar el voto. Nosotros vamos a tener la crema para las hemorroides del equipo de Zurda Conducta para todos ustedes. Cada uno que me escriba un insulto va a estar concursando por un potecito de crema para hemorroides. Vamos a estar rifando en el primer programa de Zurda Conducta. Semana que viene, 10 cremas para ustedes. Antes de ir al video, ¿quién duró un menos? ¿Pedro Carmona o la señora filósofa? Tiene el récord. La que era embajadora de Guaidó en Argentina. ¿Llegó? Hola, ¿qué tal? Sálgase de aquí. Chao, me voy. Adiós, me voy. Yo quiero, mira, aquí en la calle puse un amigo que se llama Arturo Casal, dice, por lo menos, Rosales abrazaba con los brazos. Tenía un discurso que sorprendía a las 24 horas del día, incluía la de las noches. Pero ahora se tendrá que conformar con un candidato Photoshop. La vida es dura, pero muy difícil para la oposición. Así mismo. Miren, vamos a este videíto a propósito del tema palestino ahí en la cumbre del Alba TCP y ya venimos con más de Zurda Conducta. 10 y 47 de la noche. Igualmente, el tema de Palestina no es una guerra, es un genocidio y la posición humanista y me perdonan algunos de ustedes, cristiana, cristiana, profundamente cristiana, de solidaridad, acompañamiento y amor al pueblo noble de Palestina. Palestina vive, Palestina lucha y Palestina prevalecerá hacia el futuro. El presidente Nicolás Maduro solidarizándose con la causa palestina y en estos días el señor Fleming, Alejandro Fleming, por ahí colocaba un tuit diciendo que no había visto en Estados Unidos, en diversas universidades, se han dado varias manifestaciones, inclusive acampadas en solidaridad con Palestina, es decir, en universidades como Harvard, en otro tipo de universidades, en universidades, en universidades, movimiento estudiantil, saliendo a la calle, bueno, gaseados, reprimidos, sin discriminación, ¿sabes que el gobierno de Biden dice que... El tema es que ellos salieron a hacer protestas en la vida pública y les cayó la policía, y dijeron, bueno, ahora nos metemos en los campos universitarios a ver si de aquí nos van a sacar. Como caldera. ¿Sabes qué? Como caldera. Sí, a propósito de autonomías, ¿no? Pero el gobierno de Biden dice que ellos son, los republicanos le dicen woke a esa... La izquierda woke. Le dicen a esa idea, bueno, de progresismo demócrata, pero que le dicen socialismo, pues también demócrata de Estados Unidos, pero lo cierto es que sí, no discrimina el señor Joe Biden, él agarra y manda a que le caiga... Yo jamás había visto a la policía de Estados Unidos caerle a coñazo a tanta gente blanca en una movilización, así como lo digo, abiertamente, porque siempre uno ve que reprimen a los mexicanos, que reprimen a los compañeros latinos, que reprimen a los compañeros de las comunidades afroamericanas, pero jamás vi un presidente que no tuviese ningún tipo de extinción, eso es inclusión, que tú puedes repartirle piña negra desde, digamos, desde el poder a todo el mundo por igual, mira, eso es democracia al estilo de Joe Biden. No, no, tiene... Bueno, si tiene algo que ver, ¿sabe que hace pocos días fue lo del festival este musical Coachela, ¿no? Famosísimo. Una de las presentaciones que dejó la gente atónica fue la de Molotov. Molotov se presenta y arranca con frijolero, cantado completamente en español, los gringos no sabían qué le estaban diciendo y terminaron la mitad del concierto levantando banderas de Palestina en pleno Coachela, ¿no? ¿Qué? Hasta que llegó la... ¿Cómo es que? La administración del festival y ¿qué? Por favor, ya cantaron y ellos le volvieron a cantar frijolero. Así mismo. Miren, vamos ahorita, son las 10 y 50 de la noche, 10 y... ¿Qué rápido? ...50 de la noche, vamos con el video número 29, ya regresamos con más de Zurda Conducta de la Zurda de Chávez. ¡Suscríbete! 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 La mejor... La mejor... ¡Is Evolución! La mejor herramienta, la mejor arma, hay que decirlo también, para defenderse del odio es la alegría. ¡Qué lindo el pueblo de Portuguesa, qué lindo el pueblo de las comunidades de Mamera, el pueblo organizado de Mamera, que el día de hoy recibieron tanto esta movilización del Partido Socialista de Venezuela como la llegada al presidente Nicolás Maduro. A Mamera y que le dieron una lección, pues a todos aquellos que andan celebrando y... ¡Ay, sabes que estamos... Tienes miedo! ¡Agarren gente, papá! ¿Me entiendes? Es como cuando de repente agarrabas en pleno mundial, le metías una falta a Messi, el tipo te hacía tres goles. ¡Señores, no molesten al chavismo! ¡Déjenlo en paz! ¡No le den con un palo al panal de avispas porque sale el avispero! Pero bueno, ya que estamos en la calle, excelente que hayan arrancado este tipo de movilizaciones, teníamos rato esperando que el compañero Diosdado Cabello, que es el primer vicepresidente del partido, bueno, nos convocara a salir a... a asumir la responsabilidad que nos toca en el terreno. Que es lo mejor. Ustedes dicen que las calles les pertenecen, nosotros las tomamos así de simple. Y recuerden, recuerden que la última vez que nos movilizamos por toda Caracas, eso iba desde la emblemática plaza de la meritocracia, para recordar aquellos momentos, para citar a la doctora, doctorísima abogada, María Corina Machado, señores, desde la plaza Altamira hasta la avenida Bolívar, le rompió el chavismo. Y full. Y full de gente, para que agarre el mínimo. ¿Cuánta gente cae desde el Bolívar Civil hasta debajo del elevado, debajo del puente de Teresa Carreño? Ahí cae un... a toda la militancia del PPT porque ya lanzamos el comando electoral, para no decir campaña por temas... Mira, a propósito de salud, tú estás en un trasegado. Para aprovechar ahí la oportunidad. El PTT, los evangélicos, 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 por aquí está llegando un comunicado del compañero Mervyn Maldonado, ministro del Deporte, denunciando que se le ha negado la participación y la presencia de la delegación venezolana ante la Asamblea General del Consejo Americano del Deporte, en el cual este año la presidencia protege por el recae en Estados Unidos y se está realizando en la ciudad de Washington. Entonces, bueno, como otra medida más de los policías del mundo le acaban de negar la presencia de la delegación venezolana que tiene participación dentro del Consejo Nacional, del Consejo Americano del Deporte, o sea, ahí tiene, ahí tiene. Y siguiendo en el tema de Mervyn, me recordé enviar desde aquí nuestra condolencia a la familia de Morochito, quien, bueno, cambió de paisaje, gloria deportiva, esa eterna generación de oro, bueno, ahora una fuerza y un referente espiritual para toda nuestra generación de oro en el boxeo. Así mismo, miren, vamos con el video número 16, ya venimos con más de Zurda Conducta de la Zurda de Chávez. Yo quiero decir algo, mira, si María Corina Machado mañana llegara a ser presidenta, el primer decreto que pone, que me manda a poner los ganchos, chico, o me manda a fusilar, vale. declaraciones fuertes el día de hoy. Es más rápido por mí que por cualquier vocero alguno. Porque nosotros para ellos somos los grandes pajudos, los que les pagíamos el juego, porque ellos tenían hegemonía, el movimiento opositor en Venezuela, tenían su gran negocio, aquí se convirtió ser opositor en Venezuela y ser un establecimiento, se convirtió en un gran negocio y nosotros nos revelamos y dimos, ya basta. Nosotros no lo, no lo, no se lo recomendamos a nadie, digamos, un gobierno de la señora María Corina Machado no solamente significaría un problema para nosotros los chavistas que obviamente nos encontrarían en la calle, pero los mismos sectores opositores están muy... no solamente en las redes sociales, el bullying que hicieron contra el señor Manuel Rosales, el ataque desmedido en contra de Manuel Rosales, maltrato al adulto mayor. porque pareciera que María Corina Machado le tiene a rechera a los abuelos, o los pone a hacer cosas indebidas. Pero por favor. ¿Verdad? Para favorecerla a ella. ¿Verdad que sí, Emma? Por favor, vale. O pone a hacer a los abuelos cosas indebidas o se lanza en una remetida, en cualquier momento, en una serie de ataques. Sí, lo digo, digo. Sí, lo digo. ¿Qué es lo que yo pensaba? Ella es la sobrina del tío Pablo venezolano. Ella los carga todas y los pone a cobrar cheques cuando... Ah, viste. En cualquier momento. Como el señor de Brasil. El tío Pablo ha pedido un crédito en un banco pendiente. Se llama tío Pablo. Oficina bancaria. Para la gente que no sabe quién es el tío Pablo, en estos días hubo un señor, murió el señor, falleció. ¿Verdad? Y a su sobrina no se le ocurrió la magnífica idea, o se le ocurrió la magnífica idea del señor muerto en silla de ruedas, llevarlo, obviamente, muerto, fenecido, con la mirada hacia arriba y lo puso a firmar un crédito para sacarle una plata de 17 mil reales. Y le decía, tío, y el tío pobrecito ya le murió la mano. Y entonces ya lo... María Corina se ha convertido en ese cine, en esa analogía. Ah, porque además, bueno, en estos días, bueno, en estos días, no, el día de hoy eso está calientico. Por ahí el señor inmundo dijo, bueno, yo soy candidato provisional. Provisional. Eso alcanzó a decir. Yo soy candidato provisional. Eso no existe la ley. Porque el 28 de julio asumirá la candidata. O sea, uno no entiende... Esa categorización es sí. Por eso decimos, María Corina, deja de tenerle arrechera a los abuelos. Señor. A una de 83 años. Lo de su época era la morfina. No consume esas cosas. Al otro de 74 años le tiene más arrechera. Es más, lo saca por allá con un pendón. Ni siquiera se lo lleva a la manifestación. Ni siquiera lo pasa. Oye, el señor no conoce el portugués. No conoce mi cocuyo. No lo llevo de mía. El señor, al menos, el señor es sincero. El tipo dijo, esto va a ser una campaña atípica. ¿Por qué va a ser una campaña atípica? Porque no va a pasar a ningún lado. Porque yo no voy a ir a ningún lado. Yo no voy a hacer campaña. A mí no me van a poner a recorrer las calles a, ¿cómo se llama? Que la gente se contenta de algo. A estar saludando negro. No, yo para eso tengo otro tipo de estrategia. Le dijo, ¿sabes qué pasó? Le agarro y le dijo, mira, aquí tienes. Agarra este paquetico de semillas de girasol que yo voy a buscar una cosa con los gringos. Le dieron los reales a ella y le dio una semilla al pobre señor que andaba alimentando las guacamayas. Eso es una maldad. Uno hubo un mal desacado que ponía puro policía de cartón. En sucre. 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 Policía de cartón. Policía de cartón. Pero el señor Ramos Alú en un momento determinado que andaba recho con Capriles Radon que se llevaba a un, ¿cómo se llama? A un muñeco de... Capriles de Capriles. Para todas las manifestaciones. Vamos a volver a eso. Candidatos de cartón. Candidatos de cartón. Candidatos de pendón. ¿Qué coño de la madre está pasando en la política venezolana? ¿Ah? No, en la oposición. En la oposición. Dios mío. Qué devaluado está todo, ¿vale? Qué devaluado. Qué cosa tan horrible, tan asquerosa. Se ha convertido en la política. Se han convertido en un... Un político, mire, una política descafeinada. ¿Verdad? Un político que dice que no va a ir a las calles. ¿Verdad? Que para eso él tiene otras personas. Eres loco. ¿Ah? Y están pasando la novela turca y la novela coreana también. Aparte de eso, el tipo dice, bueno, yo soy candidato provisional hasta el 28 de julio porque yo después de eso yo entrego este coroto. Al menos el señor Burro Martínez que por ahí lo entrevistó el señor Michel Caballero, el tipo fue... Es el... Osado, osado. Es osado. Yo voy a gobernar 12 años y 9 meses. Ah, esto es un dos fechas. Dale, échale bola, Burro Martínez, te estamos esperando, hermano. ¿Cuál es el problema? Te vamos a derrotar a ti y a toda tu generación a DECA. Y el conde lanzó a la de humo. Y el conde lanzó a la de humo. Ahora es que le dicen guanábana. ¿A quién? Porque significó copa y a D. Ah, no, sí, claro. Yo de los guanábanas. No, y al conde por razones de peso se le fue Juan Barreto. No, la política está muy de pinga. No, no, si la guarigua le tiraron a Carri ayer. Al Carri lo guariguaron. Cuando Carri se está metiendo, se está metiendo. Hoy se metió Rafael Poleo. Sí, sí, le están dando. Y su papá, que vive en España, el papá de Carri, salió a defender a su hijo. A su muchacho. O sea, estos tipos... ¿Te imaginas una pelenta de Rafael Poleo y el viejo de Carri? El viejo de Carri. Estos tipos están logrando que uno termine defendiendo a Manuel Rosales. Que uno le dé cositas. Claro, verdad. No es justo el trato que ustedes están teniendo con Manuel Rosales y nosotros salimos en defensa de Manuel Rosales. ¡Respeten al adulto mayor! ¡Respeto al abuelo! ¡Exigimos respeto! Ah, la vengadora de abuelitos la maltrata abuelos. Ya, hermana, bájale dos. Va a terminar en tía pañita. Tenía un emprendimiento de cuidar abuelitos y lo dejó ir por eso que fue que se lo... No, emprendimiento. Lo que pasa es que ella se aburrió... Recuerden que ella tenía una fundación que se llamaba Fundación Atenea. Ah, verdad. Que a su vez tenía una goza que se llamaba La Colmena de la Vida. Que se lo cerraron porque se perdían los muchachitos y se empezaron a ahogar extrañamente a los muchachitos en la piscina y en el latillo. O se te olvida. Como ya no puede trabajar con niños, se va ahora a ser de sobrina de tía Paulo. ¡Pah! A buscar todo el abuelito y a llevar los costillos de rueda patólica. Por eso que el día de la rueda comenzó a conocerlo le decía... ¡Habla, habla! Pero horrible. Si sigue con esos ataques de violencia, de ir y maltratando gente, va a terminar en tía Panchita. Señora, por favor. No, que reflexiones. ¿Cómo va a ser su 29? Ella va a entrar en una frustración. No. Todo el que vea. El 29 de julio es el día que yo estoy esperando. Es más, empecemos por algo. Señora María Colina Machado, por favor. Usted lo primero que tiene que hacer es quitar esa biografía que tiene en el Twitter diciendo que todavía es candidata presidencial. No, y la señora Lloris también. La señora Lloris todavía no ha citado. No se han dado cuenta. Ella no es candidata presidencial. Señora, por favor. Hay como 15 años. Póngase seria, organícese. La política aquí. ¿Qué es candidato? ¿Qué es? No le estamos viendo la dimensión que tiene la política. Pero a la pobre señora le entregaron el premio de la academia porque se consiguió con unos amigos de esos que estaban en el barco con Colón. Y mira, vamos a darle el premio de la academia de la Real Noche de Cosa Española. En realidad, ¿sabes cuando uno participaba de repente en un evento y te daban la medalla de honor al mérito? Esos fueron los que le dieron a la pobre señora. Aquí tiene, certificada participación. Sí, ya, certificada participación. Gracias por estar. Por favor, que falta de respeto. Sí, la tarjeta perdí. Que falta de respeto. Sigue intentando. Vamos a ver este video del Burro Martínez y ya venimos con más 11 y 2 de la noche acá en Sur la Conducta. Que si tú llamabas a la abstención, que si tú llamabas a la insurrección, que si tú llamabas a la invasión, que si tú llamabas a la participación de fuerzas extranjeras para lograr un cambio en Venezuela y descubriste que era la ruta electoral la única posible, asúmela, pero también preséntale por lo menos tus excusas al país. Yo me equivoqué. Yo creo que cuando promoví a Gedeón o cuando promoví sanciones me estaba equivocando. Discúlpenme, venezolanos, ahora yo entendí que la ruta correcta es la que promovían otros opositores venezolanos. Yo desde el primer día me opuso las sanciones. Yo nunca me he apartado de la vía electoral, pero por lo menos formalmente en este momento diría mi abuela de la boca para afuera creen en la vía electoral porque así lo proclamaron y así se inscribieron. Hoy basta con ver el boceto del tarjetón electoral para darnos cuenta que ahí están representados todos los factores de la oposición venezolana. El burro Martínez, el que dice que va a gobernar 12 años, el tipo enseguida llegó con su... Bueno, al menos es sensato, dice yo voy a gobernar 12 años y 9 meses. ¿Y 9 meses de dónde se va? Porque faltan 3 meses para la elección, quedan 6 meses. Ese es el gran problema que estos sectores que hablan de transición ordenada, la transición hacia el chavismo, dejando el poder, asumiendo el costo de la derrota. Si pónganse a creer, pedazos de pendejos, que nosotros vamos a terminar derrotados y que nosotros somos los que les vamos a hacer morder el polvo de la derrota a todos ustedes. Pero al menos dice algo sensato el burro Martínez. Dice, bueno, aunque como decía la negra, ahorita todo el mundo está en contra de las sanciones, ¿verdad? Pero porque además puede, digamos, generar un impacto en la economía, generar el repugio, sin embargo, los sectores aupados y aunados a María Corina, a Leopoldo López, al señor Julio Borges, etcétera, etcétera, todos esos sectores fueron los que hicieron lobby para las sanciones económicas. ¿Qué tanto la mayoría están afuera? La mayoría están afuera porque obviamente están bebiendo todavía del fruto inagotable de la riqueza del interinato. Sin embargo, bueno, nosotros los estamos esperando en la bajadita. Pero al menos ese tipo de posiciones, el burro Martínez, son posiciones sensatas que uno respeta. Yo puedo ser adversario tuyo, pero yo respeto que al menos coincidamos en algo. ¿En qué coincidimos? Que Venezuela no puede seguir bajo la ergástula o bajo, digamos, la espada de Damocles de las medidas coercitivas unilaterales. De que este país tiene derecho a reivindicar su crecimiento económico. Que si no fuese por esas trabas, otro gallo cantaría. Que cuando ellos plantean elecciones competitivas, ojalá el presidente hubiese tenido cinco o seis años sin sanciones económicas para que habláramos de unas elecciones competitivas. Ojalá el presidente pudiese salir a la calle como salen todos ustedes y no les pasa nada. Inclusive la señora María Corina le pide al SEBIN ayuda para la seguridad. Al presidente Nicolás Maduro en varias ocasiones, en varios mítines políticos, bueno, se ha abortado gracias a los esfuerzos de inteligencia, abortados intentos de asesinato. El año pasado más de cinco intentos de asesinato al presidente Nicolás Maduro. Y, bueno, los medios no dicen absolutamente nada. Nadie sale a defender al presidente Nicolás Maduro, al menos los medios. Nosotros sí, porque es nuestro papel histórico. Sin embargo, bueno, a estos sectores le decimos bájenle dos. Vamos a sentarnos a hacer una campaña electoral en base, digamos, a las ofertas, en base a, digamos, las promesas, o en base a un plan programático. Aunque el señor inmundo, el señor este que está por ahí, dice que él no tiene ningún plan, que lo único que él quiere es llegar a Jón, llegar al lugar, y entregar la banda presidencial. Enseguida, eso está prohibido. Él es corredor, supuestamente, él es corredor designado. Sí, su relevista de 50 metros. Recuerde que si va a votar por una tapa, puede votar por una tapa de olla, pero también por una tapa de poceta, o sea, tiene que tener cuidado. O sea, tiene que tener cuidado. Tienen más funciones todavía. Tienen más funciones allí, pero, pero, ojo, ahí me da risa porque todos estos tipos, el avenaño, el, el, ¿cómo se llama? el menón y todo, el fenómeno comunicacional. Dígame, Chubo Torrealba hoy que no. Increíble lo que ha ocurrido. Si, si no había candidato y ya habían canciones. ¿Ustedes creen que la gente es idiota? O sea, que una canción se compone en 3 segundos, se graba, se graba en 5 segundos. Yo he hecho ya 10 canciones por el presidente Nicolás Maduro con inteligencia artificial. Se compone en 3 segundos. Hoy, hoy, se graba para factor M. ¡Factor M! Va, pero va. No, no, se compone en 3 segundos, se graba en 5 segundos, se arreglen los arreglos, que un video a usted agarre y se sienta. Señores, hasta los realizadores de redes sociales que hacen video de un minuto. No, saqué las imágenes ahí y después agarré y le coloqué el arreglo, el efecto de audio, la transición, todo eso. Y todo eso no estaba montado. Mira, pero mandaron la foto. Es más, Rosales, te habían cocinado, hermano, meses antes. Te habían cocinado antes de llegar al día D. Ahí me mandaron la foto. Y que muestrasela a Pedro. Eso. La foto de cuando Ramos Alú se la pasaba con... Este que está aquí, mira. Con Capriles Radosky en este cartón. Claro. Dijeron, ¿paso que era a Pedro? Me dijeron. Por favor, María Corina, no vayas a seguir ese ejemplo. Por favor, que queremos ver al señor caminar las calles, correr las calles, emocionarse en medio del sol a 34 horas o sentidos bajo la sombra. Así que pendiente y vista que queremos a ese señor en la contienda electoral. Vamos a este video y ya venimos con más. Te bendiga Venezuela. Bueno, nos encontramos hoy en el Consejo Nacional Electoral trabajando por la unidad nacional verdadera, la unificación del país, la unificación de la verdadera fuerza política, la unificación de lo que es la mayoría del sentimiento de los venezolanos. Hoy hemos decidido todo el equipo que hemos venido trabajando en apoyar la candidatura de Luis Eduardo Martínez a la presidencia de la República construyendo lo que es una unificación verdadera con fuerza a nivel nacional ya listos para ganar las elecciones presidenciales de 28 años. De verdad, me contenta que hoy podamos demostrarle al país que no es un capricho, que no es un miedo, que pensamos en los venezolanos y que juntos vamos a lograr construir la Venezuela que queremos. Pero Luis Eduardo, vamos a ganar estas elecciones de 28 de julio. Que Dios nos bendiga a todos la seguridad absoluta de que este gesto extraordinario de Luis y de su equipo se va a ver traducido en un extraordinario ejemplo para muchos más. Y que vamos a hacer unidos el recorrido hasta el 28 de julio, pero más importante se lo viene a él que vamos a gobernar juntos, vamos a gobernar juntos a los mejores, vamos a gobernar por Venezuela y vamos a hacer que cada uno de ustedes se sienta orgullosa. vamos entonces a trabajar como entusiasmo para el recorrido de julio y consolidarnos la gran victoria y lo más importante aún en los próximos años para ganar para hacer el bien. Otra vez que Dios nos proteja. Dios te gané. Nos hablamos ahora para el día. Sí, sí. La de cámaras tienen, ¿verdad? Unos 15 bolitas para que vaya a Sabana Grande a la tienda de los chinos y se compre un micrófonito eso de Android. Es más, se los regalo. Yo quiero escuchar su posición política porque, bueno, el chavismo también escucha, debate, sacamos ideas, pero yo no entendí nada. Sí. Este video fue grabado en dos etapas. O sea, el video se grabó en el CNE y el audio lo grabaron en plena playa en Catia la Mar, ¿sabes? Póngale subtítulos. Qué fuerte, hermano. Por favor, Rati. Tú eres más que eso, Rati. O sea, no sean malos. Tú puedes más. Un micrófonito ahí. Y que haga un golfo mismo el micrófono. Capcut, coloca subtítulos gratis. Tiene un reductor de ruido. No puede ser, ¿por qué no? Por favor, en la WICOM hay talleres audiovisuales. Saluda a la compañera Tania Díaz, a todo el equipo de la WICOM. Saluda a Tania Díaz. Un montón. Saluda a la vicepresidencia de formación del Partido Socialista de Venezuela y a toda la compañera Tamara, también a Rodrigo, a todo el equipo, a Andreina Carrillo, que están echándole pierna al profesor Martín con los talleres de comunicación, con los talleres de formación política, con los talleres de, bueno, todo lo que es análisis histórico de la revolución, que bueno, la semana pasada estuvimos en el estado de Aragua, un bombazo increíble. Y bueno, estamos esperando para caer en el estado Zulia, en lo que nos indica la vicepresidencia. Saludos a todos y a todos. Hay que aclarar en esos asuntos a Bernabé, que él es el jefe de comunicaciones de la campaña El Burro. ¿Del Burro? Sí, él es el jefe de comunicaciones. Yo lo que no entendí es por qué Ratti, después de que venía con tanta fuerza, fortaleza, terminó apoyando al Burro Martínez y también Juan Carlos Alvarado, ¿no? O sea, se están uniendo las constelaciones en torno a Martínez o al señor Antonio Icardi. Bueno, y está todavía el evangélico Bertucci. ¡Callaíto! Bertucci, por razones de peso no podemos hablar de, ¿cómo se llama? El Inmundo. Del Conde Guácharo porque se lo comió Juan Barreto en un día. Juan Barreto renunció ¿Dónde está el Conde? Se lo comió Juan Barreto. Pero, por eso es que hablo El Inmundo, ¿el Conde sigue? Claro. Se destapa. Mira, Barreto dijo que dejaba... Pero Barreto dijo que él lo dejaba porque ya se tenía que retirar que no iba a llegar a ningún lado. ¿Dónde está el Conde? Por eso mismo, yo no lo he visto. ¿Te lo comió Juan? No estaba escuchando lo que estaba diciendo Pedro. ¿Te lo comió Juan? Ya ni en las encuestas sale. Enrique Márquez también sigue, ¿no? Se llama el otro. Enrique Márquez. Enrique Márquez también continúa en la camela. Enrique Márquez todavía el día de hoy está ofreciéndose como candidato. No sé por qué. Vamos a este video y ya regresamos con más de Zurda Conducto. ¿Qué hacemos con estos irresponsables? ¿Qué hacemos con los irresponsables? Yo condeno en nombre de toda esta oposición democrática esas sanciones económicas pero también pido en nombre de todos los venezolanos que se proceda de inmediato a castigar a todas aquellas venezolanas y venezolanos que se fueron a pedir sanciones contra Venezuela y lo pido de corazón porque como Alejo como venezolano en nombre de toda la oposición sentimos y queremos a Venezuela llevamos a Venezuela en la sangre. ¿Qué problema? ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Qué pasa con los venezolanos? En el Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en torno al caso de Primera Justicia que le cedió una junta ad hoc que fue favorable al señor Brito el señor han ocurrido otras cosas también a propósito de este resumen semanal que estamos haciendo cinco inhabilitados entre ellos el señor Juanipa que está contento Juanipa dijo a mí no me importa porque yo sigo Juanipa dijo a mí no me importa que me inhabilite la Contraloría porque yo sigo habilitado en Prolicor que es mi lugar de desarrollo pero mira de verdad que se ha movido muchísimo la agenda informativa hay otra cosa que es bien interesante que es que el señor Rafael Poleo que hiciste mención de él hace rato hay dos cositas por allí uno el señor Rafael Poleo haciendo mención de que los que vimos en la entrevista del día de hoy la estrategia evidentemente es esa la renuncia del señor posicionar a la señora en un hipotético caso de una hipotética victoria electoral cosa que es inconstitucional la segunda el señor ¿cómo es que se llama? el Miguel Enrique Otero en su cuenta Twitter hablaba a propósito del tema luz a propósito del tema sistema eléctrico saludo al compañero general Márquez nuevo ministro de energía eléctrica y bueno muy buenos deseos muy buenos deseos en esta nueva misión sabemos de sabemos de su responsabilidad sabemos de su de su eficiencia y toda la confianza y toda la disposición del equipo de trabajo para esta nueva misión pero fue destinado como protector de Caracas para el uno por diez del buen gobierno pero el señor Miguel Enrique Otero esta semana publicó allí algunas cosas no sé si son directamente procesos sensibles de el sistema eléctrico pero el señor venía vaticinando que él es Boquesapo venía vaticinando un apagón nacional así que señores muy pendientes con lo que dicen los medios de comunicación estos tipos siempre juegan posición adelantada siempre anuncian donde van a estar involucrados recuerden de Inardo Bravo de 24 a 72 horas y hubo un intento de golpe estaba en la nación entre otros así que muy pendientes de lo que salga por allí para que no les caigan después con fake news para que no les caigan después con bombardeo informativo y con toda la manipulación mediática de siempre mira yo quiero invitarlos el día domingo porque el día domingo va a pasar algo digamos en el ámbito de las de las ofertas musicales y de las contiendas musicales un programa domingo a las 7 de la noche que se llama factor M factor música factor movimiento factor musicalidad a propósito factor milenial también factor milenial a propósito de la gente que quiere apostarle a la esperanza porque mientras hay un sector que no sabe cómo dirigir sus emociones dirigir sus pasiones dirigir sus ofertas electorales por el otro lado estamos construyendo con la música con la vibra con la venezolanidad otro tipo de experiencia así que el domingo a las 7 de la noche no se pierde vamos a colocar esta digamos este reality show una promo de un alpana full vida yo voy a full vida en si es el que tiene que pegar la canción va a salir a las 7pm el domingo el factor M y va a salir por todas las plataformas por canal de youtube por las redes sociales vota por full vida en si no estoy haciendo trampita vamos a colocar la promo del señor Winston Vallenilla y ya venimos con más de este programa este reality show que mostrará y que llega al final con unas expresiones musicales y con unas canciones para la campaña electoral estamos listos para que disfruten del suceso musical de toda Hispanoamérica comienza Factor M cuatro artistas internacionales conforman el jurado los participantes están listos para darlo todo en el escenario además tendremos al potrillo de Venezuela y un mini concierto de Bonnie Cepeda tienes un puesto en primera fila para que seas testigo del reality show sin precedente en toda Hispanoamérica Factor M imperdible domingo 28 de abril 7 de la noche te esperamos ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres registrar mi nombre? Me da mal que se te ocurrió ¡Suscríbete! 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 Yo tengo hasta la música y todo Mira, no, yo quiero ver porque me interesa ver qué tan vario pinto puede ser la escena va a ser muy vario pinto se llegó Gino González para allá porque Gino suelta una lírica ruda y va a tener todos los géneros musicales y al final ganarán tres mujeres y tres hombres pero de diferentes géneros de diferentes géneros obviamente y si es una banda o un grupo como o sea, por ejemplo bueno, rock puede ser rock yo no puedo ir con Pacheco tú, dos panas más y montamos Los Bastos y Zetacá ¿Cuántas personas acudieron al casting? como 200 personas 300 personas y talentos ¿y quedaron cuántos? quedaron creo que como 28 los mejores de los mejores sí, los mejores de los mejores yo aquí estoy entrevistando aquí para saber el chisme así que no se pierda el domingo 28 factor M así que pendiente y vista de lo que se pueda generar en ese reviso el gran primo es como el gran hermano pero solamente que es hijo del hermano del papá el gran primo senda vi el presidente tirando un excelente chiste en redes sociales y el presidente lanza chiste esa es la niña política chiste con todo el mundo saludos comandante presidente mire, vamos con el video a propósito del tema de las sanciones que lo hemos venido tratando transversalmente en este programa el día de hoy y canciones a sanciones también por ahí también tengo una canción ahí con inteligencia artificial todo lo hace oye que nosotros los chavitos somos brutos entonces tenemos cosas de inteligencia artificial tenemos que utilizar inteligencia artificial vamos a ver el video y ya regresamos con más el pasado 18 de abril Estados Unidos reimpuso sanciones contra Venezuela al no renovar la licencia 44 que autorizaba a distintas empresas del mundo hacer transacciones con el sector petrolero y gasífero de Venezuela y que significa esto que Estados Unidos no comprará más petróleo ni gas venezolano ah no ellos si lo podrán hacer porque si mantuvieron la licencia 41 que le permite por ejemplo a la Chevron comerciar con el petróleo venezolano los que no lo podrán hacer o no al menos libremente o no sin amenazas serán las transnacionales europeas asiáticas y de otros países del mundo porque Estados Unidos estableció con la revocación de esta licencia 44 que todo aquel que negocie o comerse con la industria petrolera venezolana podrá ser duramente castigado pero además estableció que las empresas que quieran comerciar con Venezuela el gas esta medida arbitraria e ilegal Estados Unidos pretende disponer del petróleo venezolano y ahuyentar a otras empresas de este mercado y esta medida afectará a Venezuela si claro que afectará a Venezuela pero también afectará a muchos otros países del mundo afectará por ejemplo a Europa porque Estados Unidos no satisfecho con haberles quitado la posibilidad de comprar gas ruso a un precio mucho más económico y haberlos condenado a comprar el gas estadounidense mucho más costoso y contaminante ahora también pretende quitarles la posibilidad de acceder al petróleo y al gas venezolano esto sin contar que con todas las guerras y los bloqueos que Estados Unidos mantiene contra países productores de gas y petróleo aumenta exponencialmente la posibilidad de un importante incremento en el precio de este hidrocarburo a Estados Unidos le quedan pocos años de reserva de petróleo y por eso necesitan cuanto antes tomar el control de los recursos de otros países esa es la realidad y de ahí su imperiosa necesidad de desestabilizar y tomar el control de países como Rusia Irán y Venezuela el país donde están las mayores reservas probadas de petróleo del mundo así que esta jugada este nuevo acto de arbitrariedad de Estados Unidos lo único que pretende es seguir manejando los hilos del mercado energético mundial y seguir con su plan de decidir los destinos de Europa América Latina y del resto del planeta lo que estará por verse si el mundo lo permitirá y cuál será el destino político de aquellos dirigentes que se pieguen a este plan nosotros acá el tema político está candela se mueve en Venezuela la cosa se mueve por diversos flancos y bueno uno de esos que avizoraron digamos los gringos fue bueno tratar de implosionar el camino económico trazado tratar de implosionar digamos los avances que se habían desarrollado en estos seis meses supuestamente en donde se planteó se planteó digamos el tema yo no le denominaría alivio de las sanciones porque el alivio de las sanciones no existe aunque hay gente que tiene el líbido de las sanciones hay gente que tiene una pulsión erótica con las sanciones hay una gente que le tiene queso a las sanciones y vive y vive de eso en realidad porque estos sectores políticos que claman desde afuera o con sus hijos afuera o con su familia afuera que nosotros pasemos por alguna serie de penurias económicas pues obviamente lo hacen pensando en el objetivo político o sea la única manera de que ellos puedan lograr un objetivo político es a través de que se que se dañe la autopista económica venezolana que se llenen unas troneras unos huecos verdad para poder ellos llegar y lograr el objetivo que es a través de la penuria de la población que es a través de las situaciones más difíciles y además que era lo último que estaba pasando que inclusive estaban diciendo si ganan las elecciones Nicolás Maduro ustedes van a tener como 15 millones de venezolanos en toda Latinoamérica o sea con la amenaza migratoria porque además también lo han hecho lo han dicho en estos días y además insultando al pueblo como si nosotros de repente como población o como migrantes fuésemos una carga o sea no hay venezolanos que le echan un camión de piernas son la mayoría además que trabajan que le ponen ganas que llevan a sus chamos al colegio que cumplen con la legalidad del sitio donde están o sea que clase y después van al extranjero mira por favor vota por nosotros inscríbete muévete con esa hipocresía si de hecho yo quiero poner un videito por ahí el video número 33 a propósito de cómo de cómo se han filtrado a través de los medios los verdaderos intereses de estos sectores que debe llamarnos a la reflexión más allá de que de que ellos pretendan hacer con Venezuela lo que les dé la gana más allá de las amenazas a través de las redes sociales más allá del sentido de venganza como propuesta electoral que estos personajes están construyendo yo quisiera de verdad pasar un video porque porque estos personajes sin ningún tipo de consideración lanzan mentiras vierten mentiras en contra de Venezuela pero a la vez bueno construyen una amenaza como digamos señuelo electoral vamos al video número 33 y ya regresamos con más yo creo que lo que está pasando es que el mundo entiende que el asunto de mayor importancia que hay en este hemisferio es Venezuela los conflictos y las dinámicas que están generando mayor preocupación en este hemisferio como el crimen organizado y las redes del crimen organizado creciente nacen de Venezuela el aumento del narcotráfico y las devastadoras consecuencias que tiene pasa por Venezuela la migración de venezolanos y la tragedia que significaría otra ola aún mayor otro éxodo si esto continúa afecta a todo el mundo entonces hay plena conciencia que hay que darle la prioridad a Venezuela y no creo que sea casualidad que todas estas cosas ocurran en materia de días o de horas ahora yo si quiero pedirle a los venezolanos no nos podemos desenfocar eso no quiere decir que no pongamos atención a las informaciones y a los eventos que ocurren pero nosotros estamos concentrados en una organización ciudadana que en 95 días tiene que funcionar a la perfección no es un proceso limpio y libre es decir estamos trabajando en condiciones muy adversas lo sabemos desde la movilización el acceso a los medios la posibilidad de tener recursos bueno las violaciones a los derechos y a la ley al acuerdo de Barbados y su integridad y aún así nada ni nadie nos saca de la ruta electoral y por eso tenemos que concentrarnos en este trabajo no yo sé que los últimos eventos de los últimos días pueden haber desmoralizado algunas personas y decir esto es injusto esto es incorrecto hay que respetar el 22 de octubre yo lo sé quien más que yo puede sentir eso pero nosotros vamos a seguir adelante vamos a seguir recorriendo toda Venezuela esta campaña continúa porque vamos a ganar de acuerdo es importante que todos lo tengamos claro y los necesitamos todos juntos y yo tengo un mandato de las primarias que voy a cumplir y los venezolanos saben que cuentan conmigo y que no lo vamos a dejar mira que no no ha cambiado el discurso de que el narcotráfico pasa por Venezuela si es que la financia ella el único narcotráfico es el de Uribe le pasa los reales a ella la migración pasa por Venezuela o sea que la amenaza migratoria sea el único mecanismo que ella tenga para hacer lobby en otros sectores o en otros países ¿verdad? esto es una cosa de verdad de locos una cosa que nos debería llamar a la reflexión más allá de la locura del supuesto mandato más allá de la locura de que esta señora todavía siga en campaña cuando no es candidata presidencial ¿eso es legal? yo no sé si es legal el CNE debe tener normas muy claras para eso bueno pero ella quiere hacer lo que le da la gana también en la casa de abril los medicamentos la ayuda médica no la acerque cerca de los que no la ponga cerca a los abuelos ¿qué fue? no mira pero a propósito de esto que ya no la ruta es la electoral señores insisto en el tema informativo el señor Iván Duque en una entrevista no sé si fue hoy o el día de ayer no recuerdo muy bien con la señora Carla Angola que es una emisaria operadora del partido republicano en los medios de comunicación el señor Iván Duque planteaba que ya existe un fraude de parte del gobierno de parte del CNE no sé qué más señores no pase lo que pase no va a haber reconocimiento de parte de este sector a los resultados electorales y ahí es importante Pedro Negra Pacheco la propuesta que hacen muchos candidatos que es el tema de la firma del reconocimiento de los resultados porque tiene que acabarse ese bochinche de que no fueron a votar todo el mundo va todo el mundo participa no reconocemos Estados Unidos sanciones no señores ya ahí tiene que haber ah no reconoce eres parte de la jugada de los gringos hermano traición a la patria listo lo dice Ricardo González traición a la patria gancheta y se acabó el peo que venga el siguiente y que opinión te merece lo que planteó Lula de hacer supuestamente un acuerdo de garantía de la vida yo no entendí esa jugada ahí pero bueno pero es que con esta gente se puede esperar cualquier cosa hermano estamos enfrentados a cualquier locura estás negociando con una señora que habla como si fuese a Isaac Ruppen de los nazis una locura lo que se está viviendo allí si Lula llegó a decir que puede garantizar una transición para garantizar la vida quiere decir que estos tipos han expresado en espacios muy cerrados su intención de aniquilar todo lo que se le atraviese encima de en el supuesto negado que ellos llegaran al poder y eso lo sabemos de hace años lo que pasa es que como decía el comandante Chávez ellos siempre sacan cuentas solos ellos dicen llegamos aquí entramos por esta puerta y agarramos a Pacheco y tú crees que Pacheco se va a dejar agarrar o que nosotros vamos a estar haciendo que el pueblo siempre esté en la calle movilizado ellos en la ecuación nunca colocan al pueblo tú que siempre estás ofreciendo coñazo en este caso los doy bueno cuidado porque es chinazo ¿cuál chinazo? explícale el chinazo pues no pero explícame el chinazo no explícale el chinazo dice el bar ahí oye si hubo penado o no hubo penado mañana cuando ponte en el programa lo veo para ver pero sigue causó un ruido profundo en el estudio pero termina un ruido tan grande que causó facilencio termina la idea hermano no hermano estos momentos que te regala la vida para tu compartida entre amigos eso es algo que no entiende el adversario eso es algo que no entiende el adversario pero si hay una frase que me que me en torno a eso hay una frase eh como vieja pues de antaño cuando uno le buscaba problema a alguien más grande digamos el bully del colegio o el que se la tiraba de malandro también uno le decía acaso yo soy mucho ah yo soy mucho acaso y después venía claro cuando de repente uno perdía la pelea pero se llevó su mano pero uno uno tiene que defenderse y hay una vaina tan arrecha en torno a esa frase que es que en la milicia bolivariana hay personas que tienen discapacidad de por pérdida o de miembros digamos brazo o pierna nosotros mostramos acá en zurda conducta un compañero que estaba disparando un fusil sin brazo sin miembros superiores hay personas que tienen discapacidad por pérdida de un ojo y son excelentes tiradores con fusiles o sea ustedes de verdad creen que este pueblo no se va a defender si intentan arrebatarle su libertad Venezuela no es un pueblo sumiso esto es un pueblo que viene de los caribes esto es un pueblo que viene de las insurrecciones de todos los esclavos africanos que trajeron a esta tierra que no se dejaron dominar esto es un pueblo que viene de la gesta libertadora que además cuando ya vimos bueno conseguimos la libertad acá de los españoles nos fuimos a otra frontera a llevar libertad no la libertad de los gringos que te bombardea y te deja uranio empobrecido con mutaciones etcétera etcétera y después te roba el petróleo esa libertad no esa democracia no yo creo que no creo en encuestas de verdad yo creo mucho en el tema de movilización uno ve las encuestas que están allí en la calle por no colocar la de los candidatos bueno la gente que dice la mayoría no quiero bloqueos no quiero sanciones no quiero más protestas no quiero guarimba no quiero o sea queremos bueno que haya apertura económica en el sentido de los créditos bancarios que haya estabilidad económica que haya participación de todos los sectores que evidentemente hay una reivindicación en torno a la protección de los trabajadores etcétera 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 y que vayan aumentando en torno a bueno se va se va superando el bloqueo vamos superando que eso es lo que se ha venido haciendo que haya inversión en los sistemas de servicios pero cierro con esto señores voy a lanzar un meme por mi Instagram voy a lanzar un anuncio un anuncio de un meme ¿tú has visto eso en televisión? no voy a lanzar un ¿cómo se llama? un 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 voucher no un diploma como el que le dieron a Corina Lloris en la en la Real Academia de la Lengua de la Lengua a Siria y la Torre de Babel de la Real Academia a la Torre de Babel va a ser el diploma como decía el señor Daniel La Farida el papel de estúpido ¿verdad? ya lo va a imprimir le va a colocar su nombre porque cada vez que a usted se le vaya la luz usted tiene que recordar que usted pidió sanciones y que usted pidió sabotaje hay dificultad hay problemas con el servicio de agua vea su diploma y dice ¿verdad que yo pedí sanciones? yo no me puedo arrechar cuando haya cualquier penuria de repente esperemos que no cuando hubo la escuela de la gasolina usted tiene que decir ah es culpa mía todo el que participó en eso tiene responsabilidad allá usted que hace con su sueño pero hay gente que en esa posición ha tenido familiares que han perdido la vida por culpa de las sanciones de mierda y calladito después vienen y te dicen y es triste ¿verdad? tener que llegar a ese límite para que haya un reconocimiento real de lo que ha pasado y te dicen coño de verdad que esto fue un error y uno ahí no les pide el voto porque no es no es esa la visión pero ya con esa conciencia de que no es la ruta a la violencia no es la ruta a la asfixia económica no es la ruta el golpe de estado no es la ruta el magnicidio por lo menos para empezar es más que suficiente vamos a este video del señor que pidió el señor Ricardo de Iván Duque y Carla Angola y ya regresamos con más los hermanos tienen que resistir en este momento como decía el dicho resistir persistir y nunca desistir pero para hacerlo hay que partir de la base que no se puede ser ingenuo que aquí lo que el régimen tiene montado es un fraude para el 28 de julio que puedan a base de unidad enfrentar y hacer una demostración frente a la dictadura bienvenido sea y que apuesten también porque hay muchos ciudadanos que la única forma de expresarse a través del voto bienvenido sea pero yo creo que esta lucha está en un momento donde no se puede confiar en ningún gesto distinto a que Nicolás Maduro tiene que salir del ejercicio del poder dictatorial en Venezuela por el daño que representa para su pueblo por su condición de criminal internacional de lesa humanidad y sobre todo por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han cometido durante su mandato mira 11 y 40 de la noche y llegamos ya casi finalizando el programa pero bueno ¿y a cuántos en el live? ya agarró un centavo de dólar por el live ya vamos a distribuir ese centavo en día revisamos el video y si si reconozco la tarjeta roja al final normal no bueno ahí está el video que pidió el señor Ricardo a propósito de estos sectores que ya están hablando de fraude electoral que ya están hablando de que no quieren reconocer los resultados electorales y todavía no hemos llegado al 28 de julio no tienen un candidato pero ya no están reconociendo si 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 ya don pendón don pendón dinosaurio pero bueno hace parte de la política tenemos que estar enfrentados a estas sátrapas a estos pelafustanes a estos seres ogros de la política que van a una contienda electoral sabiéndose perdidos sin embargo ya están cantando que van a hablar de fraude que están tratando de hacer una constelación discursiva a propósito para desmeritar las elecciones que se vienen el 28 de julio que nos quedan 90 días no nos quedan 90 días a nosotros les quedan a ustedes un montón de años más para tener que ver el chavismo en posiciones de poder para tener que ver a Nicolás Maduro seis años más verdad y para tener que chocar ustedes con la realidad y con la frustración que pasó Ricardo la gente con comentarios el caso no es tan no es así de repente es un sugar daddy claro porque lo van a poner ahí para después quitarle la riqueza para después despojarlo de su logro en el hipotético caso claro es un sugar daddy tú ves ahí el yate pero tú no ves quién compró el yate entonces así lo cargan a él tú no sabes que es así cómo lo sacan cómo lo sacan del anonimato para lanzarlo así en esa en esa coñaza política pero que que la primera fotografía fueron como cien mil memes pero Nicolás te entayo para el combate para la campaña yo de verdad mira me quito el sombrero para echarle para lanzarse esta semana la cumbre del ALBA recibió los presidentes del ALBA lanzarse la reunión con el fiscal de la corte penal internacional encima todo el trabajo que viene siendo con el partido socialista de venezuela con los partidos nuevos que son el partido verde partido futuro o sea toda la agenda que maneja el presidente Nicolás Maduro y encima lanzarse a mamera reencontrarse con la gente hermano ahí lo que queda es Nicolás Parra y este abuelo diciendo yo creo que yo vaya a recurrir hoy la actividad fue para el primer balance de la gran misión de justicia de igualdad social Hugo Chávez que es meterse dentro de las comunidades pero completo hacer el balance de lo que fue las elecciones y el otro dice que no se va a meter en ninguna parte y mañana hay otra hay dos más actividades del presidente descansa un rato vamos a ver un video del presidente Nicolás Maduro ya para culminar este programa pero tengan la seguridad hermanos presidentes primeros ministros movimientos sociales del mundo pueblos del mundo que este pueblo se prepara para darle una pela una lección histórica a esa derecha fascista a esa derecha imperialista a esa derecha guerrerista la entrevista que pidió la invasión de Venezuela y que pidió las sanciones tenga la seguridad absoluta bueno lo que viene es candanga con burundanga lo que viene es guaguancó lo que viene es a ponerse las alpargatas que bueno son 90 días van a ser 90 días de coñazo electoral de buscar nuevamente irse a las calles recorrer cada barrio recorrer cada cacerío recorrer los estados mostrar digamos la dignidad que se construye transversalizando la política con P mayúscula mostrando el esfuerzo y todo lo que hemos venido construyendo hasta acá obviamente con los diversos factores y avatares políticos que ellos mismos se van a desacreditar que ellos mismos se van a digamos a quedarse en un callejón sin salida porque su discurso no está acompañado con la realidad porque estos personajes lo que quieren es caotizar a Venezuela nuevamente quieren buscar nuevamente y convertir a Venezuela en un callejón sin salida sin embargo nosotros estamos apelando y mostrando otro tipo de cosas tenemos que irnos muchachos a las calles pero no como cariño en las elecciones pasadas que lo llamaron mire como estás tú estoy en la calle ¿estás activo políticamente? no compadre me votaron o sea de esa manera no de esa manera no a las calles con activación política asistiendo a las convocatorias como dice Pacheco todo el que esté en su puesto de trabajo tiene que hacerlo con cariño si usted recibe una carta en el ministerio de vivienda saluda al equipo del ministerio de vivienda recibe una carta usted está dando un paso para un sueño si es el ministerio de salud dando un caso para una solución a un problema de salud de alguien y cada cosa que hacemos con cariño siempre va a repercutir porque la gente comenta la experiencia que tiene en ese contacto con el gobierno cierro con esto o con la gestión saludo al hermano José Uzcategui un abrazo grande para toda su familia hermano cuenta con este equipo de trabajo para la misión que tienes en este momento y saludos para tu nena hermosa y nuestros mejores deseos desde acá un abrazo grande hermano mira tú estaba diciendo que el comandante presidente estaba chiste tenía un chiste que me echó el señor Jorge Ventura había un pececito que era periodista salió al aire y se murió está bueno y quien va a salir también al aire es este servidor mañana en 101.1 FM Radio Urimares los viernes de 11 a 12 la Mecha Azul Radio los lunes Café con Carlos en la radio de la emisora de la Asamblea Nacional y pronto otro programa que no sé el nombre en Venezuela News está chequeando está como Michelle Caballero que tiene como 10 programas asesora como a 5 ministros estamos emprendiendo Michelle Caballero ese tipo le echa bola joyo y además candela pura y encima está Michelle Today para chequear los parques de los carros pero Michelle está pendiente de la venta de antigüedades vamos a hacer un programa juntos Michelle Caballero así mismo miren tenemos que irnos nos vemos lo dejamos con un videito sobre más sanciones y sobre las sanciones y nos vemos el próximo jueves acá en Venezolana de Televisión Justamente ante las amenazas de Estados Unidos de retomar su cruenta forma de injerencia contra Venezuela mediante las sanciones contra la industria petrolera esta misma semana la asamblea nacional aprobó la propuesta que hiciera el ministro de petróleo Pedro Teyechea de crear la empresa mixta petrolera Roraima y extender el área geográfica de la empresa mixta Petro Quiriquí como manera de afrontar una nueva ronda de sanciones y proteger la capacidad de crecimiento del sector petrolero venezolano PDVSA sigue creciendo como opción de inversión confiable y como evidencia de que PDVSA sigue avanzando con o sin sanciones este marco legal que ha construido el legislativo venezolano permitió que justo esta semana representantes de petróleos de Venezuela y la empresa petrolera española RedSol concretaran la firma del acuerdo para la extensión del área geográfica de la empresa mixta Petro Quiriquire entre la corporación venezolana del petróleo CBP y RedSol también esta semana Venezuela fue el epicentro de un debate amplio sobre el efecto de las sanciones en el evento que congregó a representantes de varios países que buscan construir una alternativa social mundial un evento organizado por el ALBA TCP en contra de las distintas formas de injerencia que imponen gobiernos como el de Estados Unidos y sus aliados en contra de los pueblos libres una forma de construir en colectivo mecanismos para combatir la sanción en este evento la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez señaló de manera empática que aunque es cierto que las sanciones tendrán un efecto nuevamente en la economía venezolana jamás detendrán el progreso de Venezuela y su economía en beneficio del pueblo pues como dijo Rodríguez la dignidad y la soberanía de Venezuela no están en venta el gobierno venezolano rechazó estas sanciones contra la economía del país y las calificó como una forma de injerencia colonialista el propio presidente Nicolás Maduro no dudó en comparar a quienes solicitaron sanciones contra su propio país con una reconocida organización criminal el tren de los apellidos ante toda la evidencia que demuestra que el gobierno de Estados Unidos y sectores de la derecha venezolana y extranjera nunca tuvieron verdadera vocación de diálogo sino de imponer una nueva política que ha violado las leyes del país y ha solicitado que se impongan sanciones contra su propio pueblo lo cierto es la vocación de lucha y de crecimiento del gobierno de la clase trabajadora petrolera y del pueblo venezolano que se seguirán imponiendo contra el bloqueo criminal con el que han pretendido doblegar al pueblo venezolano y del pueblo y del pueblo ¡Gracias!